Mintiendo que sí, jurando que no, romance barrio tu amor y mi amor Primero en querer, después en dolor, por culpa que nunca dormimos Por culpa que debimos sufrir los dedos Hoy vivirás despreciándome tan desintensa que te amento no poder olvidar El dolor de no saber olvidar, hoy estarás como nunca lejos fui Lejos de tanto llorar Fue porque sí, que al principio se cegó como a mí Sin pensar que en el rincón, que de muchos castigabas con cuenta mi corazón Fue porque sí, que de pronto no supimos crecer Que es más fácil relegar, pa' vivir, que vivir sin nada esperar Ritorno a vestir a tu voz y mi amor Tremendo al volver, con tonos de horror la culpa Que no perdimos, la culpa que debimos de dejarnos todos Hoy vivirás despreciándome tan desintensa que lamento al no poder detener El dolor de no saber olvidar, hoy estarás como nunca lejos fui Lejos de tanto llorar Fue porque sí, que al principio se cegó como a mí Sin pensar que en el rincón, que en la humanidad del adiós Castigabas con cuenta mi corazón Fue porque sí, que de pronto no supimos pensar Que es más fácil enrenad y pensar Que vivir sin olvidar ¡Bravo!